Música Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala El truco no quiere evacuar. El truco no quiere evacuar. Como dice, para para la ruta no, el corazón. El truco no quiere evacuar. Llamas, llampeque. Como mueve la cintura, mamá. Llamas, llampeque. La arena baila mi llampeque al soque. Llamas, llampeque. Pero llampeque mueve los pies. A la bella, a la bella, a la bella, a la bella, a la bella. Llamas, llampeque. Llamas, llampeque. Llamas, llampeque. La arena baila, a la bella, a la bella, a la bella. Llamas, llampeque. Mi rumba así es africana. Llamas, llampeque. Te lo repito otra vez. Llamas, llampeque. Llamas, llampeque. Y vuelve. El negro miraba el revés. Llamas, llampeque. 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 ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado con los callos! ¡Ah, ya! ¡Pise! ¡Ahora! ¡Winnie López, dile! ¡Epa! ¡Apúdalo! ¡Apúdalo! ¡Pise! Bueno ese coro, mi gente, ¿qué dice ese coro? Ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es... ahora es... andando los rumberos, desciendo esta invitación... ahora es, ya ve que rumbero bueno, ahora es... ahora es... Suena mi bongo y llame que si tiene sabor. Ahora es, llame que Romero vuelva. Ahora es, ahora es, ahora es. Ay, pero mírame lo que entre, que cabecilla. Ahora es, llame que Romero vuelva. Ahora es, ahora es. Caliente, caliente y llame que se siente. Bueno, mi gente. ¿Dónde están las luces? La luz es donde está. Viene con esa mano arriba. ¡Eh! ¡Eh! La mano arriba. ¡Que se ve con televisión! ¡Eso! ¡Con la mano arriba! ¡Ese que es! ¡Agua! ¡A bailando! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! A bailar. A bailar. Vamos a bailar. Es todo mundo. ¡Eso! Y pa aquí. ¡B allá! ¡Eso! Espe, cabecet, arrube en el callao, ¡acábale con esa! Espe, cabecet, rúbe lo bueno y malo, no se lo tienda usted. Espe, cabecet, amabalúa, ié, amabalúa, ié. ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Dígame usted dónde están, ¿dónde están? Que no los he podido encontrar, dígame usted dónde están ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? La mano arriba los rumberos vienen ¿Dónde están? Me dice que aquí en el Callao, aquí los puedo encontrar ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Y con la mano arriba los rumberos para saber dónde están ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El recuerdo de su labor, aquí nunca morirán ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero qué rica la rumba Vengan todos a gozar ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? 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 ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, yo le voy a cantar Ya ve que mueve los pies Ya ve que... ¿Qué?